y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de starfield que bien ha quedado hoy que timing colega que timing por favor ni que lo tuviera medido compañeros que bonito nos ha quedado no sé si lo seguiré aquí el juego o lo jugar en la plataforma morada no no tengo azul vale lo siento mucho fecha del sol puesto de minería de argos extractors luna de bectera siento que por ejemplo no puedo hacer toda la calidad porque mi ordenador no da para más pero bueno por lo menos intentaremos hacer sí ya lo correcto el oxígeno también haz lo que hazlo de la última vez y todo irá bien sigue mi única y sencilla norma heller me haz caso al in la jefa que si es que no me da tiempo eso es hazme caso la minería bueno lo leí vosotros porque a mí no me da tiempo compañeros que sé que no tendré la mejor calidad del mundo pero espero que tengamos un comentario que sea entretenido y que sea diferente a todos los demás vale que nos riamos pues que lleguemos y que pagamos a mostre todo vale podéis ponerlo en español no es por nada no solo los subtítulos ah vale ya podemos manejar esto ya podemos manejar los subtítulos Lo siento de verdad porque no os puedo ofrecer la mejor de las calidades porque se ve el juego impresionante. No sé si ajustes a juego, dificultad normal, guardar al descansar, guardar al esperar, guardar al viajar, guardar en pausa, pantalla, intensidad de granulado, uy, ajusta la intensidad del efecto granulado cinematográfico. Y si no quiero ganar un nuevo cinematográfico, actividad profundidad de campo, desenfoque de movimiento, interfaz, otras cifras de daño, esto sí me suele gustar para calcular mejor el arma que llevas, sonido, idioma de las voces. ¿Idioma de las voces español? ¿Y por qué leches me tienes puesto en inglés? Uy, la verdad que el granulado estropeaba un poco el gráfico, ¿eh? No me apetece que me cierren viva. Recibido. Recuerda, topo, la respiración constante, y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Prista? Por su remuneración. Esto mismo en las colonias únicas sería... Montones de papeles. Mira este de aquí. ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! ¡Benning! Si te pagasen por descansar, serías millonario. ¡Altajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? ¡Pica sin cansarte y llévate tu parte! ¡Sin excepción! ¡Vamos a picar! Troy, ¿cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Vale, mientras hablan, me muteo el micro para respetar un poco lo que dicen. Es complicado el primer vídeo para que también sea con mi reacción que salga bien a la primera. Así que todos los... Hoy no grabaré más de Starfield esperando comentarios. Y me voy a coger y mantén nada para equipar. ¡Cockbuster! ¡Olé! Venga, vamos a picar. Vale, a picar, a picar, a picar. Cuidado, que no crucemos los rayos porque podemos morir. Hace que no juego un shooter. O sea, que me vais a decir que tengo el anime en el culo. Pero bueno. Por eso es lo que os decía. Como probablemente salga con fallos este primer vídeo. Espera que me pongáis en los comentarios ajustes de sonido. Porque claro, daros cuenta de un detalle. Si grabo la primera parte que juego, para eso, para las reacciones, para todo un poco. No puedo comprobarlo hasta que ya esté grabado. Por lo tanto, tendría que grabarlo dos veces. Y por lo tanto, la reacción no sería la original de verlo por primera vez. Por lo tanto, todos los fallos, todo lo que veáis que se puede mejorar. Ponérmelo en la barra de comentarios, que después os lo tenéis. Y aprovecho de hacer que me deis un like, ¿vale? Desde luego, el granulado me estorbaba. Me gusta mucho más sin el granulado que con el granulado, ¿vale? O sea, se ve mucho más nítido. O sea, que son detallines. Que a lo mejor a alguien le gustará el granulado. En plan, oh, es que así es más cinematográfico. Compañero, pues para gustos, colores. A mí me gusta sin el granulado. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo... Perdón que haga tantos chismes, pero es que... Me parece que está la voz muy baja. La música muy alta. Vamos a ponerla al 60. Y los efectos vamos a ponerlos... Bueno, los efectos... Es que casi no se oían los efectos, pero bueno. Vale, vamos a probar ahora. Vale, ahora me gusta más. Ya os digo, pues oye, tener un poco de compasión, ¿vale? Tener un poco de paciencia. A ver, lo fácil sería que me pusiera a grabar como un poseso. Pero claro, los fallos seguirían estando en los siguientes vídeos. Ergo, prefiero esperar a publicarlo. Daros un diguita y seguir con el gameplay. Vale, pues vamos para allá. Que el cliente está en camino. De todas maneras, hay algo del contraste. Que no sé si será la tele o qué. Porque, por ejemplo, en la grabación sí me gusta el tono de negros. Pero cuando yo lo veo en la tele me sale esto gris. Esto de aquí me está saliendo un poco con demasiado brillo. Que probablemente sea la tele. Vale, extraemos esto, ¿no? Vale, esto está más negro que los cojones de un grillo. Vale, extraemos estos materiales. ¿Por qué nos han dado un taladro? Esto está... Bueno, claro, que a lo mejor hay un ofendedito. No, es que no puedes decir negro, no. Compañero, si esto está muy oscuro, está negro. Como los cojones de un burro zaino. Vale, nosotros tramos mientras minerales. Me imagino que luego nos valdrán para algo. ¿Esto se puede extraer? No tiene pinta, ¿no? ¡Ay, pues sí! ¿Aquí qué me ha salido? ¿Y dónde? A ver, eh, eh, ¿qué ponía? ¡Jobar, macho! Me vas a dejar ver lo que pone. Depósito de... De calimulita. De calimulita. Ah, vale. Vale, lo que pasa es que cuesta un riñón y la llama al otro. Vale, estupendo. Esto no es depósito de camelulita, de esta. No hay más camelulita. O sea, yo luego voy a necesitar camelulita por todos los lados. Es lo que más he necesitado en mi vida, camelulita. O sea, tú tienes para elegir en tu vida, para poder elegir entre camelulita y dos millones de euros. Y lo seguro, camelulita, pero... Camelulita a muerte, ¿sabes? Otro depósito de camelulita. La camelulita, además, es que es dura, eh. El tema de saltar lo llevamos mal. No, de momento no podemos saltar. Claro, bueno. A ver, llevamos el arma de los cazafantasmas. Bueno, los cazafantasmas saltaban, o sea que... Ah, vale, y ahora tengo que... Puse el costador para romper los depósitos de mineral. Ahora, llevo dos ratos 200.000 y me dices que lo rompa ahora. Es este, ¿no? Bueno, espérate, que se nos ha calentado el arma. Me he venido arriba. Vamos, dame camelulita. Bueno, ¿vosotros estáis seguros de que esto no está...? Esto no lo veo, eh. Ah, vale. Vale, ¿qué tenemos? Cortarlo de alrededor. No he visto a nadie, ¿vale? Por lo tanto... Uf, esto está petado. Y cae melulita. Cae... Ay, se lo he dicho mal. Cae lúmita. Madre, esto existe en la ruida real. Yo cuando estudié la tabla de los elementos no os estaba la cae lúmita. La cimborcia esta. Vamos, ¿quís partir? Bueno, pues nada, hijo de mi vida, que no partes. Ahora, partió. Ah, vale, lo mismo le tengo que dar en el punto exacto. Vale, vale, vale. Vale, no, ahora tengo que darle hacia arriba. Hola, ¿cómo se llamaba... ¿Cómo se llamaba el arma de los cazafantas más? ¿La pistola de protones? ¿A dónde le tengo que dar, por favor? Que le estoy dando al punto. Ah, vale. Si es que soy medio idiota y no veo que pone coger. ¿Ves? Por este tipo de cosas no lo grabo dos veces. Porque entonces no habría quedado como un tonto y no se habría rido de mí. ¡Vamos! Pero esto lo hemos cogido y lo hemos fumado. ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué me cuentas? ¡Vamos, venga! Se lo ha fumado. Se lo ha fumado. Tengo que intentar mejorar la calidad porque... ¡Qué graficazos! Soy Batman. ¡Hombre! Me hace mucha gracia hacerme un personaje en un juego... Esto será influyente. Bueno, yo estoy tope musculo. Vale. Tipo de cuerpo... ¡Hala! Mira, si nos ha salido un E. Vale. Forma de la cabeza. Pelo. Es que no sé si nos veremos porque... Si no, me parece muy ridículo... Que en un juego de primera persona... Nos creemos al personaje. Pero bueno. Vale. Este color. Ay, no lo puedo hacer verde. Vamos, por favor. Estamos en el futuro posapocalíptico. Podemos hacerlo rosado, morado, así. Por favor, verde. Bueno, esto es lo más verde que hay. Bello facial. Yo sí. Sí, por favor. Madre mía, la barba. La barba... Soy lo, ¿ves? No. Color del bello facial. Ahora, ¿qué dices? Mírate. Mira, mírate. Mírate. ¡Hala! Estos mismos. Y mi color de ojos es verde, así que... Vamos a ponerlo verde. ¡Ojo! O espérate. Somos una mezcla entre lobezno y Darth Maul. Vaya noche se pasaron este día, eh. Frente, nariz, orejas, mejillas, boca, dientes. Uy, dientes. ¿Me puedo quitar los dientes? Uf, no lo siento. Vale, barbilla, cuello... Estoy haciendo un... Uy, joyería. No, nariz, no. Yo tengo dos dilataciones. Así mismo. Color de la joyería. Dermaestética. ¿Qué es? Ah, vale. Si tenemos granos o no. Buah, así mismo. Temperatura, color, compresión. ¿Qué es esto? Ah, lo tostado... Imperfecciones. No tenemos, compañero. Cicatrices. Sí, sí, cicatrices. Tenemos la típica cicatriz... Esta. Típica cicatriz de Scar. Formas faciales. Madre. Tatuajes. No, pero tatuajes tienen el cuerpo. Sombra de ojo superior. Ninguna. Sombra de ojo inferior. Vale, tampoco tenemos. Delineado, delineado. Suciedad. No, no, si tratamos limpios. ¡Ojo! Artista. Gracias a tus conocimientos de anatomía y a tus manos firmes y habilidades, podrías hacer carrera en cirugía. En lugar de eso, has seguido tu vocación y has creado obras de arte que asombran e inspiran a todos por igual. A todas partes iguales. Medicina, geología, persuasión. Cazabestias. La vida alienígena, hostil, abunda, ya sean los Asta de Aquila o los Orromorfos que plagan el sistema. Cazarecompensas. Chef, ciberagente. Cibernético no te pinta mal porque tiene medicina. A ver, vamos a ver las habilidades de cada uno. Medicina, geología y persuasión. Aptitud física, balística y gastronomía. Pilotaje, control de puntería y formación mochilera. ¡Ostras! Podemos hacer un Boba Fett, un Mandalorian. Gastronomía, duelista y búsqueda de suministros. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Vale. Sigilo, seguridad y robo. ¡Tampoco está mal! Medicina, seguridad y láseres. Geología, sondeo y levantamiento de peso. Persuasión, comercio y bienestar. Astrodinámica, geología y MET de investigación. Láseres, astrodinámica y sondeo. Certificación de pistola, pilotaje y persuasión. Certificación de escopeta, boxeo y robo. ¡Esta no está mal! Persuasión, seguridad y MET de investigación. Duelista, sigilo y búsqueda de suministros. ¡Esta tampoco está mal! Certificación de pistola, medicina y bienestar. ¡Tampoco está nada mal! Porque si nos podemos curar... ¡Ojo! Búsqueda de suministros, sondeo y gastronomía. Boxeo, seguridad y aptitud física. Aptitud física, balística y formación mochilera. ¿Qué diferencia entre esta y el Boba Fett? Levantamiento de peso, pelotaje y armas balísticas. Láseres, sondeo y aptitud física. No he encontrado. ¿Cómo? Curiosamente no hay información sobre el archivo de tu vida pasada. Un error administrativo, una eliminación por parte de alguna poderosa facción. No incluía nada reseñable. Fuera cual fuera el motivo, solo tú conoces tu pasado. Lo que importa es el aquí y el ahora. Y el camino que vas a recorrer. Me gusta este. Vale, rasgos. ¡Adiós! ¡Hala, hala, hala, hala! Gracias a él empiezas con más salud y oxígeno, pero los objetos de curación no son tan efectivos. ¡Uf! Te criaste adornado adorando a la gran serpiente. Los actos gravitacionales te proporcionan un aumento temporal de salud y oxígeno, pero ambos bajan si no haces saltos con regularidad. ¡Uf! Tus padres siguen vivos y sanos. Puedes ir a visitar a su casa, sin embargo, les enviarás automáticamente el 2% de tus créditos todas las semanas. De vez en cuando, si cuentas con tripulación con experiencia en cierto sistema de la nave, este se reparará automáticamente cuando su integridad baje del 50%. Por otro lado, te cuesta el doble contratar... ¡Uf! Tienes acceso a opciones de diálogo especiales del colectivo Freestar y a las mejores recompensas en algunas misiones de esa facción. Sin embargo, la recompensa por delitos que pagan otras facciones aumenta en gran medida. No se puede combinar con los rargos de otra religión. Tu cuerpo se alimenta... Tu salud y oxígeno aumentan cuando estás en el espacio, pero en minutos estás en un planeta. ¡Uf! Empatía. ¿Tienes un colegio de... Bueno, empatía no. Alguien le ha puesto precio a tu cabeza y es algo de dominio público. De vez en cuando te toparás con mercenarios armados que intentarán matarte. Pero cuando te acorralan, das lo mejor de ti, ya que infliges más daño si tienes la salud baja. Podría estar bien. Extroversión. Tienes donde ejentes cuando realizas esfuerzos. Consumes menos oxígeno al hacerlo en compañía humana. Pero más si lo realizas en solitario. No se puede combinar con introversión. Iluminado de toda vida. Te criaste formando parte de los iluminados. Obtienes acceso a un cofre lleno especial, lleno de artículos en la Casa de la Iluminación de Nueva Atlántida. Pero pierdes el acceso al cofre del Sanctum Universum. No se puede combinar con los rasgos de otra religión. ¡Uf! Uf, rata callejera. Te criaste en las peligrosas calles de Neón. Tienes acceso a opciones de diálogo especiales y a mejores recompensas en algunas misiones de Neón. ¿La recompensa por delitos? Vale. Nunca has conseguido aclimatarte al espacio. Tus aludios y género aumentan cuando estás en un planeta. Es que es esto caro. No sé si algo se podrá cambiar. Dispones de un casoplón de lujo personalizable en un planeta pacífico. Por desgracia viene con una hipoteca de 125.000 créditos con Galvan. Quieres que ir pagando cada semana. Este lo quiero. Has llamado la atención de un molesto admirador que aparecerá de vez en cuando y te dará la tabarra sin parar. Tiene un lado positivo. Significa toda la tripulación de tu nave y te dará regalos. Aguanto la tabarra. Y después de lo otro... De lo otro... Es que... Uf... Me llama este la atención. Que de hecho lo voy a poner. Vale. Nombre. Romeo. Dolorosa. Romeo. ¿Cómo que Romeo Santos, compañero? ¿Cómo me pones ahí Romeo Santos? Romeo Dolorosa. Pronombre. ¿Elle? No, por favor. Él, ella, ella. Vale. Pues nosotros somos él. Lo siento mucho. Había como una luz y música. Entró en un túnel y todo se desvaneció. Eso. A lo... A lo... A lo estirar la pata. Y tenemos lo que vinimos a buscar. Toda esta movida por esa estupidez. No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira bien, bien. Vale, un pequeño paso. Sigue a Lynn. No quiero. Para cambiar la vista entre primera y tercera persona. Ah, amigo. Pues entonces, ¿qué valía para algo hacer el...? Pues no. El cliente está aquí. Vamos. He mangado una rapadora. He mangado un vaso. He mangado una placa base y unos alicates. Jiji. A ver si puedo mangar algo más. Transferir. Coger todo. Me hace falta más a mí que a ti. Y una llave fija, por favor. Y el martillo. Ya podemos hacer una manualidad de arte-attack. Y el extintor. Uy, por favor. Cállate, que necesito el extintor. Queda por aquí. ¿Qué más puedo robar? Oye, que luego a lo mejor la mitad sea para tirarlo. Pues seguro. Pero oye, por si acaso... Uy, la virililla. Cállate aquí ya. Me lo llevo. Es que me hacía falta. Botella de deporte, por favor. Es que estamos... Aquí ya no hay nada más. A ver. Si yo lo robo todo. Venga, vamos. Cuál es el nuevo boli, hombre. Por favor. Para mis apuntes. Y le doy al botón. Uy. Uy. ¿Puedo robar algo más? Hay aquí. Ah, sí. Sí me deja entrar. Aquí hay algo para que coja. Perdón. Para que coja prestado eventualmente. ¿Cómo os gusta más? Sinceramente me estro... Ah, vale, vale, vale. Que hay otra vista en tercera persona. ¿Cómo os gusta más? ¿En primera persona? ¿En tercera persona? ¿En tercera persona alejada? Diario personal. Heller. Argos extractors. Creía que Vectera era una luna corriente. Pero parece que estaba mal informado. Lynn me ha explicado qué hemos venido a hacer en realidad. Por lo visto, Lynn ha vuelto a establecer contacto discreto, como dice ella, con el tal Barrett. Le ha contado que aquí hay algo especial y nos paga un bastón para que lo busquemos, lo saquemos y se lo llevemos sin hacer... Uf, lo siento, me hablas mucho. Yo he respetado el acuerdo... Ah, vale, que me pones a ver hablando mientras no te hago caso. No hay manera de que fueste presta, para variar. Pero no puedo evitar preguntarme qué narices significa ese especial, si estamos en una luna perdida en el universo. O el tipo S anda buscando diamantes espaciales raros para hacer joyas, o es que aquí hay enterrada una antigua arma letal alienígena. Si hay diamantes, fijo que sí haré uno para regalárselo a Jennifer, o a Carlos, o a Nia. Y si es un arma, quiero dispararla primero. Esas son mis condiciones. Vale, no sé si me dejará, porque a lo mejor estoy cogiendo chorradas y el botiquín médico ese sí que me hace falta. Vale. Vale, pues ya hemos saqueado toda esta zona. Bueno, esto lo robaré fuera de cámara, porque si no también el vídeo se me ha alargado a lo tonto. Y no quiero yo... Uf, proteínas, pelota de ping-pong. Siempre he querido una pelota de ping-pong. Peluquería personal, hombre, por favor. Vale, la taquilla está vacía. Uf, y manis o no sé qué. Lo que siempre he querido. Uf, pantuflas, una de cada lado. Madre mía. Pero si es que no puedo, si es que a mí me dejáis coger cosas que... Uf, ganzúa. Uf, igual... Uf, igual en tercera persona se juega mal, ¿eh? Vale, botiquín. Esto sí. Uy, papel higiénico. Nunca se sabe cuándo vamos a tener que utilizar papel higiénico. Y el dispensador de jabón también. Oye, pero me parece muy mal. O sea, lo típico de cuando vas a un sitio. Por cierto, me está mareando, me está poniendo nervioso que tenga la cabeza girada todo el rato y no me dejes moverme. Esto ya lo he planeado todo, ¿no? Te faltan unas excavaciones más antes de que me apetezca hablar contigo. Bueno, pues te robo la leche, te robo las pantuflas. Solo quiero acabar mi turno y ya. Ah, bueno, si tenemos un inventario infinito o qué. Inyector médico. Ojo, ponte de píldoras. Claro, es que también la cosa es, no sé si luego podremos volver aquí, así que me voy a arriesgar a coger las cosas. Y luego ya, pues cuando haya secundarias o cuando haya alguna cosa así, pues ya eso sí que puedo hacerlo un poco fuera de cámara. No sé si haya algo interesante, o sea, me explico. Fuera de cámara en el sentido... Uy, coja de cosméticos. Porque yo tengo que decir un eye muy, 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 muy eye. Cuaderno. 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 Pues fuera de bromas, pero eso de los botes de píldoras a lo mejor sí que es para combinar luego, para hacer medicinas y tal. Y si no los pillo... Mira, veis, inyector, tratamiento. A ver, que estoy robando tonterías, pero vamos. Pues, pedazo de mochila tengo que llevar, ¿no? Bueno, ya hemos robado, ya hemos apañado, ya hemos apañado, ya llevamos la saca llena. Esto es muy típico de Bethesda, de que puedas llevarte de todo. Pero bueno, como luego tenemos un pedazo de casoplón... Por eso he elegido el casoplón, ¿vale? Porque siempre se puede... Ahí sí lo que puedes hacer es... Dejar las cosas y así... Uy, me llevo la tablet. Uy, y un limón. La pectáctica, claro, porque si no, ¿cómo vamos a manejar la tablet? Ay, el tocadiscos, por favor. Ah, no, es una caja de tierra. ¡Hala! Mira, y la geoda. Pues anda, no me gustan a mí las geodas. Nunca he tenido una, pero me gustan. Vete hablándome, que ya te hago caso ahora. Segundo día de la excavación de Argos Extractor en Bextera. Identificación del colectivo Freestar. Beta 754. A ojos del equipo. Este es un encargo corriente. Hay unas plantitas para decorar. El interior intermedio de sobra, como para que la gente trabaje sin preguntar. Le he contado a Jerez lo que debes saber, que es prácticamente lo único que sello... Pulsa para abrir el menú de datos. Selecciona la zona inferior izquierda para acceder a tu inventario. Bueno, pues lo tengo que tener lleno. Vamos a pastelar. Calidades. Perdona. Selecciona la zona inferior izquierda. Y la zona inferior izquierda es esto. ¿Vale? Esto es la izquierda. Esto es la derecha. Vale. ¡Puf! ¡Mierda, qué robado! ¡Cortador de masas! ¡Ah! Selecciona la categoría cascos. Mantén B para salir. Pero vamos. Que yo sé para la izquierda es la otra. ¡Vale! Si acaso tiene el desenfoque de movimiento... Que es probablemente en los juegos donde más se lo noto. A lo mejor bajárselo un poco. Y yo pensando en ponerme la habilidad de robo. Pero si ya mira cómo llevo la saca. Llevo la saca llena. ¡Uy! ¡El carrete de cable! ¡Ay! ¿No llevamos el carrete de cable para venderlo? ¡Ay! ¿Cómo vendemos cobre? Vale. Vamos a investigar por aquí. Por si acaso hay más suministros médicos, etc. Cosas de esas que puedan ser útiles en un futuro. Por cierto. Esto le pones una carrocería aquí abajo. Y se parece el coche de Batman. Bueno, les cambia las orugas. ¿No se puede saltar en este juego? ¿Ago a echarse? Sí. ¿Puedes saltar? ¿No? ¡Va! A ver, un momento. ¿Cómo ha sido eso? ¿Sacamos la pistola? ¿Eh? ¿Eh? Mirad el detalle. Parece que se rasca el culo. ¡Y! Me pica el culete. Venga. Guardamos la pistolina. Bueno, perdón. El contador. No me acuerdo cómo se llamaba el cachorro este. ¡Ay! Que no podemos apañar la gasolina. No podemos apañar la gasolina. ¡Uy! Interruptor averiado. ¡Ah! Pues lo cogimos. ¡Lo cogimos! Yo pensé que era para activarlo. Dije. Ya verás tú. La que le preparamos. ¿Qué pasa que está ahí? Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no tengo. Uy. Alicates. Otro botiquín. ¡Ey! Pistolina. Pistola. Y munición sin carcasa. ¿Y no me puedo llevar la caja? Pues sí. Me puedo llevar. Ah, pues no. No me puedo llevar la caja. Vale. Tenemos curación. Por cierto. ¿Por cierto, el casco no se recuerda un poco entre Doom y Halo? ¿Qué? Tengo. Quedate. Quedate. Mira. Este es el de Interesteral. ¿Cuánto tiempo? Ya te digo. Quella mina de... Pinky, ¿no? Casal. Un antro, como esto. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barrett. No fue bien. Se desmayó tras extraerlo. No se acuerda de lo que pasó. ¿Es eso verdad, vaquero? ¿Tuviste un viaje, eh? Pues podríamos llevarlos a armarlo así. No seamos a hablar. No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio. Pero, oye, yo también lo sufrí. Mira, si me das los créditos, no me importará no ver esta cosa. Ni verte a ti. Nunca más. Por eso me caes bien, Link. Los negocios primero. Barrett. Los escáneres de la frontera indican que un anave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, pensaba que les había perdido. ¡Corre! A prepararse, a prepararse. Ah, bueno, claro, espérate. Pero tendré que ponerme la pistolina, ¿no? Misiones, salud, mapas, estelar, inventario. ¿Puedo equiparme las dos? No. Pero bueno, esta tiene once de daño y la otra cuatro. Y me han dicho que me ponga las armas. Claro, ¿por qué? Bueno, a ver si... ¿Cómo nos vamos a perder? Ojalá, vaya punto de mira más malo tiene, ¿no? Es que me habéis dado una mierda de pistola, compañero. Si me dieres un poco un fusilo similar, te lo contaba. Lo quiero. Vale, ahora vamos a saquear. ¿Puedo coger al pirata? Tienes poca salud. Usa motiquín pulsando abajo y luego... Ah. ¿Y qué me ha disparado? Ah, que queda otro ahí. A ver, ¿hay más piratas por saquear? Ya no tienen nada. Pero me quieres dejar de disparar que estoy robando a tus compañeros. Por favor, te lo pido. Bien, pues no, pues nada. Pues que me sigo disparando. Vale, ¿qué tenías para mí? Centenar de atraje especial de persona. Vale, hemos robado a todo el mundo. Podríamos haberle dejado que matara a más compañeros nuestros si les hubiéramos rogado. A ver, es un poco cruel lo que estoy diciendo, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, no tengo llave de carraca! Uy, ni tampoco de estornillador. A ver, esto es otra cosa. ¿Te puedo robar aunque estés vivo? No, no le puedo robar aunque esté vivo. ¿Esto es una granada? ¡Uy! Está al lado del impacto. Siempre me ha hecho falta. Al lado del condensador de flujo. No está mal, teniendo en cuenta la presión. Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste. Las visiones, digo. Vendrás conmigo a constelación. Ahora formas parte de esto. Claro. Si puedes decirme qué es este artefacto, cuenta conmigo. Si me sacas de esta maldita luna, cuenta conmigo. Echa freno, no pide nada de esto. Pues no sé cuál de las trastornes me... Esta. Maravilloso. No, Barret, ni hablar. ¿Crees que te vas a alargar sin más después de todo este desaguisado? Ah, ya. Es verdad. Yo se he puesto en la lista negra de la flota carmesí. ¿Qué te parece esto? Yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar. Eh, 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 eh. Ya sé, ya sé. Pero que ahora la mina ya no es su vida, Lynn. En cuanto tocó la roca, algo cambió. Y ni se te ocurra decirme que no lo notas. Vale, trato hecho. Vete de aquí, topo. Te esperan grandes cosas. A ver. Lo siento. Gracias, Lynn. Antes de que te diga algo... Te he cogido, Karin, en estos 20 minutos. Bueno, ahora que hemos zanjado eso... Vasco, llévale a la logia. No os desviéis si no es absolutamente necesario, ¿vale? Protocolo índigo. Índigo. ¿Otra vez? Muy bien. Ah, y llévate esto. Te será de utilidad ahí fuera. Y también da la hora. Vaya, fíjate. El reloj te queda perfecto. Bueno, ¿qué dudas tienes? Vale, a ver... ¿Me estás dando tu nave? Técnicamente no es mía. Considéralo un préstamo. Vasco mantendrá el rumbo. Además, estoy haciendo una excepción porque vas a contar a constelación la visión que tuviste. Vale. Venga ya. ¿No sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿Sabes por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta, nadie más ha visto ni oído cosas. Desde mi punto de vista, constelación necesita ese artefacto. Pero también a ti. Este misterio se hace más grande a cada paso que damos. Y tú ya formas parte de él. Ese es el problema de los sistemas colonizados. Es demasiado fácil dar todo por sentado. Mientras todo el mundo juega a la política, nosotros nos adentramos en lo desconocido. Cartografiamos la inmensidad del espacio. Sin nosotros, la galaxia no es más que una gran sala con las luces apagadas. ¿Me va a dar mucho la chapa? Esa es sin duda la pregunta del millón. ¿La constelación puede... ¿Qué timing? O sea, le pregunto. ¿Me va a dar mucho la chapa? Y me dice, esa es la pregunta del millón. Solo van detrás del botín, como todo pirata que se precie. Y yo tengo reputación de... De coleccionista de botín. ¿Te lo estás pensando? Vale. Bueno, ya hemos acabado de que nos dé la chapa. No sé si podremos apañar alguna cosa más. Que diga, coger prestado de aquí. Pero bueno. No lo tenías en otro color. Mira, mierda. Por nada, pero mira. Eso parece un... Y esto es el otro... Y luego esto que apunta hacia adelante. Hostia, que susto me ha dado el robot. Yo estaré en el muelle externo de robotica. Caixo vasco, Gabón. Osondo. Ah, vale. Y aquí puedo poner... ¿Qué es esto? Mira, para medirlo de... Este ya lo investigaremos tranquilamente. Embarcar. Comandante, supongo que sabe pilotar una nave de tarde en clase A. Como dice Barrett, es tan fácil como aprender a montar en pique. No sé si me estoy robando a mí mismo, pero bueno. Por si acaso. Bueno, no voy a robar más. No voy a robar más. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver. Escudos listos. El resto defiende de usted. No, te he pulsado para desplegar. No, despegar, perdón. Vale. Y ahora... Eh... Ahora que estamos en órbita, sería conveniente probar todos los controles y los sistemas. Por asegurarnos de que no estamos al bote de un fallo catastrófico. Puedo ser de ayuda en todo el proceso. O, si ya tiene experiencia como piloto, conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha. Usa para seleccionar un sistema de la nave, asignar energía, puedo someter el tutorial de la nave, encendiendo todos los sistemas, incluido el motor gravitacional. Pues no, quiero saltarme el tutorial porque me estás hablando de muchas cosas que no te estoy entendiendo. ¡Ah, vale, esto! Vale, láseres. Esto no es... El sistema de la nave necesita energía. La administración de esta la controla usted. Repasemos los motores. Los motores controlan la velocidad máxima. Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa. Ah, mente a la velocidad aquí. El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros. Fíjese esa interfaz de la nave. Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda con una barra que se llena o se valida según anterera o frena. Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que hay a su derecha. Quiero imaginar que cuando dice abajo a la izquierda sea en el centro a la izquierda. Los ordenadores aumentan la velocidad temporalmente. Pulsar a montar la velocidad de la nave. Centrémonos ahora en los escudos de la nave. Intente ajustar la potencia de los escudos. Con más potencia aumenta su fuerza. Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave. Sin él, acabaríamos vaporizados. El estado del escudo aparece abajo, a la derecha. El daño del casco, debajo. ¿Dónde está el daño del casco? Ah, vale, ya lo vi. ¿Es usted aceptable como piloto? ¿Le son familiares las prácticas de combate? Lo digo porque esta nave de la flota carmesí trae sus armas preparadas. Vamos a tener que desactivar sus escudos. El armamento láser es especialmente en el casco. Vale, estamos subiendo los láseres. Vale, vamos a ver. Deberíamos inspeccionar el fuselaje en busca de piezas y otros materiales. Vale, ¿y esto cómo se hace? Deberíamos acercarse antes de poder acceder a los rectos. Vale, ya podemos bajar los láseres. Y subimos un poco el motor, porque si no, vamos parados. Vamos a dejarlo ahí. Y cómo se... Ah, vale. Vuela cerca. Apañado. Vale, abrí el mapa. Puesto de minería. Esto no. ¿Y dónde... ¿Dónde hay que ir? Pulsa A para cambiar entre objetivos en el espacio. Misiones. Misiones. ¿Altrato de una misión que se sin que en tu casa solo se puede? Vale, que sí. Mostrar en el mapa. Establecer rumbo. No sé dónde tengo que ir. ¿Aquí? Dos naves más de la flota carmesí han saltado a nuestra posición. Vale, venga, vamos. No sabes hacer más. ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren? Te voy a liquidar. No, no, no estoy entendiendo qué está pasando. ¿Por qué? ¿Abrir mapa? ¿Están recursos? ¿Dónde tenemos? Es que encárgate de la flota carmesí. Es que le estoy dando y no le baja la vida. ¿Qué estoy haciendo mal? Vamos allá. Esta presa es mía. Abre el mapa. Me estás poniendo muy nervioso. Mostrarme. Misiones. Si es que la tengo puesta, la misión. Bueno, es que... Tal, 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 tal. Vale, pues no tengo ni para joder de qué hay que hacer. Así que antes de que me ponga muy nervioso. Muy nervioso. Ponedme en los comentarios qué tengo que hacer y por qué leches no se derrotan. Esto es... Por si es que les estoy dando. Eso le he fallado. Y eso también, por poco. Vale, lo he dicho, compañeros. Me ponéis en comentarios qué leches tengo que hacer porque me estoy perdiendo y me están poniendo muy nervioso. Espero que os haya gustado. Si es así, no podéis andar de dedito arriba y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este video. Tienes un amigo muy guay. Que digas, tío, tienes que ver este video de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Curperur. Curperur.